Por haber contribuido de forma sobresaliente al desarrollo académico y científico de la universidad en el ámbito de las ciencias actuariales, reconocemos al Dr. Wojtek Schneider con la distinción de académico emérito Pues sí, para mí, mi papá Wojtek siempre creo que siempre fue como docente y profesor en una persona sumamente trabajadora estudiosa de un gran corazón muy comprometido a su labor y a su misión docente y siempre era una persona que estaba ahí para para sus alumnos Siempre, siempre, siempre transmitiendo su conocimiento, era un gran profesional y bueno, un gran maestro Como persona Wojtek era un hombre sencillo, un hombre profundamente humano, profundamente encariñado con sus alumnos, pero sobre todo, sobre todo un gran profesor y un gran amigo Creo que encaja perfectamente bien en el concepto de líder de acción positiva Y Wojtek fue, yo creo que el pilar de la facultad, de la escuela en ese entonces Creó un ambiente donde era fácil de aprender Era muy cercano, yo siento que hizo buenos lazos de amistad, no solo conmigo, sino con muchos de sus alumnos, a la fecha lo recordamos con gran cariño Yo creo que una aportación muy importante de Wojtek fue una visión de internacionalizar a la facultad de una manera muy significativa Él junto con Oli, que era la directora en ese momento, consiguieron la primera cátedra de investigación Convirtieron a la ANAGUAC en sede de la Society of Factories para presentar exámenes En ese entonces no teníamos todavía programas de postgrado, teníamos la licenciatura Pero sus sueños, sus ideas, nos llevaron a crear una especialidad, posteriormente la maestría, a dar los cimientos para un doctorado Él apoyó en toda esta evolución de la facultad durante todos estos años Y además académicamente se le dio un giro muy importante a nuestra forma de entender la actuaría Y este reconocimiento que se le otorga al doctor Wojtek Zasnider Realmente es un reconocimiento a toda su trayectoria dentro de la universidad y fuera, tanto como investigador como docente Quiero agradecer a Wojtek en especial por todo lo que nos dejó, todo lo que permeó a todos sus alumnos Más que un agradecimiento, yo le hago una promesa de mantener yo el trabajo docente, la vocación Trabajar con mucho de lo que él me enseñó Estoy muy muy agradecido a la universidad, que mi papá lo hayan escogido para darles el reconocimiento Y la verdad es que creo que se lo merece y ojalá estuviera aquí para recibirlo Pero yo sí estoy muy orgulloso de eso Somos ANAGUAC, líderes de acción positiva